Y después tenemos más adelante las 5 manchas todas para ser en bote. ¿Aguacate? Sí, mira la hoja del aguacate. ¿Cómo que aguacate, no? Sí, sí, sí. ¿Y le creen que es aguacate? ¿Quién cree que es aguacate? Yo creo que es aguacate. Es cacao. Ah, bueno, bueno, bueno. Ay, qué bonita. Ah, miren, esto como tal es una finca policultivo, pero la plantación fundamental es la plantación del cacao. Ahora en el sendero vamos a ver el proceso del cacao de forma manual, artesanal. Y además una breve historia del cacao, cómo empezó a conocerse, para lo que se usaba y demás. Entonces, el cacao hay diferentes variedades. Hay tres variedades reconocidas en todo el mundo, que es el criollo, trinitario y forastero. Hoy en día tenemos más variedades o híbridos debido a lo injerto. Donde se busca mayor producción en cada una de las nuevas plantaciones. Ajá. Ahora en Baracoa es donde más se produce el cacao en Cuba y es debido a las condiciones climáticas. que son muy favorables como los niveles de precipitaciones, temperaturas y la riqueza de los suaves. El 75% de la producción de cuba es Baracoa. Esto es un árbol de cacao, como decíamos. El cacao, en diferencia de otros árboles que solamente producen en la rama, el cacao produce en cualquier parte del tronco. Mira, todos estos son flores, son muy pequeños. Ahora, todo el año podemos encontrar fruta de cacao en los árboles. Pero hay una temporada de mayor producción que en invierno. Y un árbol en un año puede producir 100.000 flores. ¿Un árbol? Un solo árbol. Para solo un 1% de fruta. ¿Qué pasa con las demás flores? Mueren. ¿Se puede tocar más? Sí. Ten cuidado, que si tienes alergia te puede intoxicar. ¿Qué dura tiene la cáscara? La cáscara dura. ¿Tu quieres llevarte una pomadrina? Sí. El árbol puede durar hasta más de 50 años produciendo. ¿Qué pasa? Ya cuando es muy viejo la producción es menor. Y se hace una nueva plantación, pero debajo de los árboles grandes. No hay que cortar los árboles para entonces plantar la nueva planta. No, se planta nueva planta debajo de los árboles grandes. Y de 3 a 5 años empiezan a producir la pequeña. Y al empezar a producir la pequeña hay que se corte el árbol y así no se detiene la producción. Ya, está bien. ¿Y el fruto tiene que ser el árbol muy grande para que no vean? No, ya desde pequeño sí. Vamos a ver por aquí hay más de 150 años. 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 ¿De qué es? De mango. Fíjate tú. Fíjate tú que hay clase de mata de mango. ¡Más de 150 años! ¡Más de 150 años! ¡Jú! ¡Jú! ¡Y esto es pomelo! ¿Oye, pero da mango esto oye? Normalmente igual que otro. ¿Igual? Sí. Fíjate. ¿Y qué tipo de mango es? ¡Mango corazón! ¡Ah! ¡Mango corazón! Y cuando volvieron a repetirle la placa ya no tenía nada. El médico le dijo, oye, pero ¿qué le habían dado a ese árbol? Fíjate. Fíjate. Miren, con este fruto, ¿qué pasa? Hay algunos híbridos. Porque tenemos más de 20 y pico de híbridos de cacao, ¿eh? Que mantienen el mismo color desde pequeño hasta que es maduro. Y no se identifica cuando está maduro. Entonces se raspa la parte de afuera. Si está amarillo en el interior, ya está maduro. Ahí está el fruto del cacao. Ahora no tiene nada que ver con el cacao porque no tiene aroma ni sabor a chocolate, ¿eh? Hasta después del proceso. O sea, este es la cáscara como tal. La cáscara como tal. Pero eso no se utiliza. No, yo sé que no se utiliza. Se utiliza como materia orgánica. También tengo entendido que se utiliza en los farmacéuticos para revetir tabletas de medicina. Como un protector del estómago. 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 Que duro es, ¿eh? Sí. Coge la semilla y chupa. No, va a sufrir. Es que este niño es aséptico. De los niños burbuja, ¿no? No ha oído que fue criado en una burbuja porque no puedo probar nada raro. Se cayó. Esa niña que tuve. A ver, esta. Al final lo pruebo. ¡Qué buen está! Déjalo que se pierda las experiencias. Déjalo que se las pierda. No, no, niño, niño, no. Que te vas intoxicar. Que te vas intoxicar. Que te vas intoxicar. Uy, está rico, pero no sabe chocolate. No sabe nada. Nada que ver con el chocolate. Sabe como la chirimoya o algo así. Ah, no, mira lo que huele. Es rico, ¿eh? Está bueno. ¿Y se come todo? No, el interior es amargo. Puede comértelo, no te hace nada. Lo puedes chupar. Mmm, qué bueno, ¿eh? Muy buenísimo. Como el mamoncillo. ¿Y no sabe nada al chocolate? Como si fuera mamoncillo. Fíjate, ¿eh? Y eso es el chocolate negro. Es el chocolate. Es el chocolate. Es el chocolate. Pero no sabe al chocolate y no sabe nada. Es amargo, ahora es amargo. No lo masticaste. Yo sí, lo he masticado todo. Yo me he comido todo. Yo me lo he comido todo. Después de seco, tiene ya sabor a chocolate, pero no tan fuerte como cuando se tuesta. Pero no amarga tanto. No amarga tanto. No amarga tanto. No, pero sí amarga, sí amarga. Sí amarga. Amarga como cuando tú te abres una semilla. Ya son sin las plantas, normalmente. Ya una semilla. Ah, una semilla de esta. ¿Puedo yo llevarme una? No, no te puedes llevar. No, no te puedes llevar aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Se tira y... No, igual aquí. Álvar lo ha dicho a mamoncillo. Sí, Álvar lo dijo a mamoncillo. No, no, así. Ahora, de esta forma es que se procesa toda la producción del cacao en Baracoa. Esto es pequeño porque es para mostrar y eso. Son cajas de fermentación. Primeramente se recupera todo el fruto maduro. Se parte y se deposita las semillas aquí dentro de esta primera caja. ¿La semilla hay que quitar? La que nos comimos nosotros. Sí, sí. Ah, y sacar el fruto completo. Ajá. Cuando metemos los dedos que sacamos, lo único que van a salir son las semillas. Ya. Se deposita en la primera caja, van a estar un día por cada departamento. O sea, 24 horas, 6 días de fermentación. Ajá. Y en los tres primeros días, alcanza una temperatura que oscila entre 48 y 50 grados. La temperatura natural de la fermentación, que es donde sale todo el líquido. Se recupera por este canal con un recipiente para los licores y eso que decís. Sí, lo blanco. Lo blanco. Ya en los tres días últimos es donde el cacao fija el aroma y el sabor. Y luego se deposita en la gaveta para secarlo al sol. Esas son las semillas. Esas son las semillas. Esas son las semillas. Sí. Aquí no va a haber una cantidad de días específico para secarlo porque depende de la temperatura. Depende del sol, de la temperatura. Mira qué caliente está. Ya cuando está seco es que se lleva... Estas están preparadas para secar si ellas. Sí. ¿Cuándo? 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 ¿Sabe? ¿Sí? Ya después que está seco el cacao es que se traslada a la fábrica. Hay un sitio donde se fermenta el cacao. Después puede ser ahí mismo en otra parte se seca y después que llega a la fábrica. Después de seco. Después de secar. Llega aproximadamente un 4 o un 8% de humedad a la fábrica. ¿Verdad que se sabe? Y ya ellos proceden al siguiente proceso que yo les voy a aplicar de forma artesanal. La torrefacción, todo eso. Todo eso se sigue haciendo así de forma artesanal. Sí, sí. El campesino hace. Toda esa bola que se ven por ahí vendiendo es forma artesanal. Es así. Pueden descascar en pruebas. Ah, se descascaraba. Ya me lo comí con todo. Ya tiene. Con todo. Más, se limpia la caca. Se limpia y se come de dentro. ¿Te le quitaste la caca? No, se limpia y se come de dentro. Qué bueno está. Está muy bueno. Está buenísimo. Ya tiene sabor de chocolate ya. Ya lo tiene ya. Y calentito, eh. Esta caca a veces se utiliza en pienso y eso. Oye, pero yo te digo a ti que tú coges un poco de semilla. No. La torrefacción. Se cuesta. Ah. Igual que el café. Y al total, con el mismo molino podemos quitarle la caca. Se muele. Cosa de que no se triture completamente. Para poderlo abanicar en algo y separarle la caca. Se limpia. Se limpia, sí. Entonces, volvemos a moler ya lo que es la almendra de cacao puro. ¿Tienen idea de cómo puede salir eso? En churritos, así. ¿En churritos? Sí. Sí. Sí, creen, sí. Porque se hace como una... En polvo. En polvo. Igual que el café. Igual que el café sale cuando se huele. En cero punto. En churritos. En forma de colacao. En churritos. Está seco, 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 claro. Como una pasta, sí. Eso es lo que yo te decía, como una pasta. Pero mira, tú ha hecho un churrito y está lavado. No interrumpa, por favor. Compañeras. El cacao contiene de un 30 a un 34% en grasa. Por eso sale esa una pasta, ¿eh? Esa pasta es la que se forman las bolas de cacao. Yo no me he querido referir a los churritos eso. Bueno, compañera, no interrumpa, compañera. El cacao, entonces la ponemos al aire libre y se pone dura. Si queremos, al formarla, la ponemos dentro de una nevera y se le da 30 o 40 minutos. Ya endurece ya. Se moldea. No, se pone dura ya. No, se pone dura ya. Como una piedra. Esto es como que tú le de ahí. Esto es lo que aquí le da sol. Sí, aquí le da sol, agua y cosas. Ya la bola se raspa. Ya cogemos el polvo y lo mezclamos con... Para hacer chocolate. Coge un recipiente con un poco de agua. Le echo leche al gusto, azúcar. Le puedo agregar canela, vainilla. Y ya hasta que hierva. Tiene que hervir al fuego. Ya cuando hierve, lo... Se deja reposar. Ya ahí mismo podemos empezar a tomar. Si queremos tomarlo frío, lo tomamos frío. ¿Qué pasa con esto? Que cuando elaboramos ese chocolate, si queremos tomarlo con un poco cremoso, hay que mezclar la harina. Se disuelve la harina. Cuando el cacao, esa preparación ya está hirviendo, le agregamos la harina, revolviéndola para que no se le haga grumo. Y ya le damos la consistencia que deseamos. Aquí el postre que se da es la natilla, el chocolate. Ponemos esa misma preparación a hacer como un chocolate. Ya cuando empieza a hervir, le agregamos harina hasta ponerla como una... Sí, lo suave que sea. Y ya. Fue afineado por el científico sueco Carbonrine en 1753. Y teorama en griego significa bebida de los dioses. Cacao proviene del azteca Cacahualpa. Ahora, la historia del cacao comienza hace 3500 años, cuando los Olmecas lo descubrieron en la cuenca mazona. Vean por donde se descubre el cacao. En la cuenca mazona. Ahora, los mayas y los aztecas reconocieron la bondad de su grano, utilizándolo primero como medicina. Después lo usaban como bebida caliente mezclado con la harina de maíz. Y los religiosos, fundamentalmente, lo usaban como moneda o símbolo de riqueza. Ahora, a principio del siglo XVI, Cristóbal Colón viajó a la isla de Guanajas, en Honduras. Y allí, los nativos de allí le hicieron entrega de la semilla del cacao, como un modo de presente. Con la que elaboraron una bebida llamada sokolac. Y se introdujo en España a través de algunos monjes que viajaron con Hernán Cortés. Donde uno de ellos lo envió a la barra del Monaterio de Piedras, en Zaragoza. Que es donde se elaboró por primera vez en Europa. Ya en Cuba se conoció a partir de 1654. Aquí está en 1688. Ajá, pero desde antes ya se conocía aquí. Ya en Cuba se conocía desde antes. Miren, al final dice la ciudad prima de Cuba, como antes decimos, es la capital del cacao, pues es la mayor producción del país. Y es debido a la variedad de sus condiciones climáticas. La fábrica, inaugurada el primero de abril de 1963 por Ernesto Che Guevara. El chocolate y los derivados del cacao son ricos en elementos minerales como el potasio, fósforo o magnesio. Y comer algunas onzas de chocolate negro mejora la circulación arterial. Previene los tratornos cardiovasculares y estimula la defensa del organismo. Y antidepresivo. Es buenísimo. Es muy bueno. Sí, antidepresivo.